a usted las hace miren qué chulada de cortina miren ya y la laptop no te han prometido la laptop y dice que a los de no les andaba hay una señora que vio el vídeo donde usted aparece y éste ya vive en eeuu nos dijo para la señora vendedora de coco de surf city bienvenidos amigos a esta segunda entrega acá visitando a niña josefina una emprendedora que nuestro equipo del youtuber salvadoreño encontró en la calle y que nos va a mostrar hoy algo que nos va a mostrar niña josefina a usted las hace miren qué chulada de cortina miren a puro como se llama concha verdad miren aquí podemos observar las conchitas a qué hora a qué precio las tiene 5 dólares y ese es otro verdad una pregunta para aquellos que ya tienen como se llama para aquellos que ya tienen de estas cortinas como se la van para que queden bien blanquitas lejilla y rizzo en reposo me imagino o hay que restragar la cuba por cuánto tiempo como casi ya viene un poco chelé sí pero eso es lo más lo que le la quitan algo y lo traje a hacer es el cuento ajá tiene que hacer un soledad para que esté dejándole el hoyito con un clavito miren miren qué interesante tú le ayudas a hacer eso a tu mamá también pero está mal a la venta últimamente bueno tú dices que tiene 19 años ya verdad y baja primer año de bachillerato aquí baja la libertad y por qué es que como es que me dice tanto que pide y la laptop no te han prometido la laptop sí pero ella va a primer año de a y dice que a los de no les han dado en orden bueno esperamos porque en el caso tuyo más que la necesitas verdad entonces para los amigos que no saben acá los estudiantes y verdad como aquí nuestra amiga el gobierno le está entregando tal vez una facilidad para estudiar como son las computadoras pero ella nos acaba de mencionar que no lo tiene pero yo ahora que yo sé que por qué razón ella no quiere asistir tomen en cuenta que ella a veces vende dos dólares el día de producto así que me imagino que ella como hija ve quizás la primero la necesidad exactamente verdad y es la realidad de nuestro país el salvador y eventualmente han recibido las bolsas de alimentos solidarios eso sí que bien y la ayuda de los 300 le cayó usted no entonces es otro de los detalles verdad que lamentablemente muchas cosas quedaron así pero no es nuestro objetivo a cuestionar al gobierno ellos tendrán sus razones porque no le han dado la computadora porque no recibió usted los 300 dólares verdad pero usted tiene dui bueno pues bueno más adelantito vamos a ver qué podemos hacer por apoyarles verdad y recuerden amigos este no es un caso de ayuda social sin embargo es un apoyo hacia los emprendedores te quiero contar algo me dijiste tu nombre jacqueline araceli jacqueline araceli como que crees que te llame jacqueline ok mira jacqueline una de las cosas que a mí me gustaría es que retome sus estudios ese es un buen punto verdad jacqueline 2 sabemos que la realidad es que tienes que trabajar para ayudar a tu mamá como lo vamos a lograr pues ya vamos a ver en el camino verdad nosotros queremos ayudarles en que usted tenga la herramienta para poder seguir pescando mira qué bonito bueno y eso ella ustedes lo recolectan todo esto miren cómo hacen para recolectarlos se van en la mañana nada más de paciente no vale la vez no hay amas lo toca comprarlo ahí lo compran y aquí tengo una libra quiero ver miras en una libra y aquí lo venden también hasta que agregar hay que igual pues no sabía que había recolectores de la mañana aquí está no sabía que vendían así vaya gracias ay 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 la bendecida jajaja sí pues mira yo sé que muchos amigos y amigas están allí viendo este vídeo verdad en su comodidad de su casa con su televisor de 60 pulgadas y todo eso y aquí tenemos una familia de emprendedores mira esto no lo habíamos visto en el vídeo anterior que no hay no hay en la calle tenía pero como mostrar bueno artesanías desconocíamos esto es nuevo para nosotros ya tengo dos más largas de verdad 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 nosotros hemos andado así como preguntando por usted de verdad de verdad de verdad de verdad pero ahorita lo que les quiero contar es que hay unos vecinos vendedores suyos que están casi enfrente de verdad a consecuencia de pues a consecuencia de que nos dieron su número de teléfono verdad estamos acá este día hicimos contacto con usted porque yo vengo ahorita con una misión especial hay una señora que vio el vídeo donde usted aparece verdad y este día vive en eeuu vive en el estado de new jersey y se llama marina choto así que le damos un saludo desde el canal y pues estamos acá porque nos ha dado la misión de buscarla ahí tenés el papelito y lo tengo quizás todo de muerte y miren nos dijo para la señora vendedora de coco de surf city la señora maría josefín y bueno acá ella le está enviando marina choto de new jersey la cantidad de 50 dólares para que usted pues lo ocupe como crea conveniente así que le voy a pedir que me ponga y la manita porque le voy a hacer entrega de estos 50 dólares y que pasó 20 40 45 25 y 50 dólares esto es gracias a la señora marina le mando saludos y bendiciones y voy a estar en oración con ella porque yo soy una niña que esté bastante voy a la iglesia y me ha pasado toda la mañana en la iglesia soy acólita de jesús este sirvo en la iglesia parroquia inmaculada concepción pero sus bendiciones siempre van a estar con con marina choto y su familia fíjate que ella cuando nosotros venimos una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que lo primero que hizo para mostrarme su traje y quiero que me lo muestres ahorita para que lo conozcan ustedes ella se siente muy bien demostrarlo lo que ahorita acaba de decirte que ella a una iglesia a mí de tu traje de hoy domingo y tal hoy te lo pusiste saludos a todos aquellos que han servido de acuólito en las diferentes parroquias verdad del salvador eso habla muy bien de la niña créame que habla muy bien de la niña de sufrir a servir y de 15 años caminando yo en las calles yo sola y este y gracias a dios y le pedido a la virgencita de guadalupe que estoy con vida y me ha sacado bastante adelante y mira guau es una cajita sorpresa a ella verdad vieron que como me lo mencionó mira aquí está mi traje y me lo dijo con una alegría que yo dije no lo tengo que mostrar también para que conozcan un poquito como es jacqueline verdad sí que a pesar de la pobreza no significa que uno debe de abandonar a dios porque muchas veces dicen no dios me abandona y yo por para que ir a la iglesia ve y es cuando más fe y fervor debemos de tenerla no pues claro ese es el otro tema que queríamos hablar verdad e incluso fuimos testigos de que se le rompió la llena hoy en el camino miren y tiene ella un problema serio en su piernita pero aún así también fuera de cámara nos comentó digamos la situación de los papás de sus hijos verdad que no están con usted pero ese es un tema como decimos harina de otro costal verdad y eran siempre llega la bendición es para uno que no esté acompañado o se son casi siempre la bendición y gracias jehová dios que usted tiene techo propio verdad porque es una una propiedad escriturada verdad y bien inteligente verdad vino ella del dinerito que le dieron de del terreno de ella tenía que pasó el mob ese mismo lo invirtió en la seguridad de vivienda pero no fue el mob o fue del mob del ministerio de obras públicas que construyeron la calle del sur sí pero no me quería andar porque como me tuve problemas con mi hermana que son gemelas pero ella es blanca y pelo rubio pero somos del mismo tamaño y obviamente la familia entre los niños muchos de pelea y uno de padres de poligüena son gemelos y unas morenitas y una de planchita y una pelita negra y los de rubio yo ni vivía me le enseñé me vine y viene la huerta y yo no me quería andar a mi mamá la pusieron en mal le dijeron que no era familia pero no le dieran este dinero ajá y casi llorando le dieron wow pero bueno pero a su cuñada le ayudó bastante mucho ajá bueno agradecemos a ella a la cuñada de ella verdad y bueno créanme que hay yo sé que hay muchas cosas que compartir mire mamorrito yo eso eso toco mate yo lo siembro ah de veras usted lo siembra wow miren pero esto es para vender o para que los mire yo ahí los tengo de adorno ah de veras también fueron buenos para andar agua pero estos tienen heladitas se mantienen heladitas a veces quizás a ver que plaga me le digo porque se me picaron ya pues miren vamos a hacer otro videito porque hay muchas cosas que queremos compartir de la casa de niña Josefina y Jacqueline y Juan José así que estén pendientes en el próximo video que hay que compartirles ustedes en esta hermosa casa pues vean el siguiente video pues vean el siguiente video y ¡Suscríbete!